¡Al tiro de Borja! ¡Qué personalidad la de Borja! Con poquito de minuto, con poquita participación Entra aquí, ahora vamos a ver Diego, el héroe del cuarto partido Especialista dentro Vamos a ver, ¿qué deciden? Ahora Diego El movimiento de Diego, Enrique Zufo Terreno movido, acelerado a lado para buscar el depiste ¡Ahí va Diego! ¡Gol de Diego! Increíble lo que está moviendo, a ver quién maneja Ahora Polan será el encargado para lanzar desde Movistar Inter Ahí va el Viguez, tomando terrenilla también ¡El tiro de Pola! ¡Gol! ¡Tranquilo como es Pola! ¡Garabalo, palo! ¡Para diña, eh! ¡Para diña, que tranquilo! ¡Aperado a ver! ¡Qué hacía otro diestro! Vamos, ya hay cambio de portero, eh Va a intentar, va a intentar jugar al depiste Es un velasco, mete a portero a Álex Se viene abajo, el Jorge Garbajosa Para apoyar a Álex González Ya le hemos visto muchas tandas Sacar dentro de este, ojo que va, eh ¡Alga Sergio, Sergio, Álex! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó Álex González! ¡Bien! ¡Día que el abrazo entre los dos! ¡Y no es la primera vez que hace algo parecido! ¡No es la primera vez que va madrileño! ¡Día que no es la primera vez que le hemos visto ganar sin participar! ¡Fue clave en las semifinales! ¡Hombre, incluso recuerda aquella copa cuando estaba en el Muriel a Álex! ¡Cierto! ¡Y le saca dos! ¡A dos, pero en el juego! ¡A el que ahora es su equipo! ¡Pono Gadella! ¡Y marca gana! ¡Y marca! ¡Tenemos campeón de Liga! ¡Sería la quinta consecutiva para Movistar Inter! ¡Ahí se dan una última actuación! ¡Ahí va el brasileño ante Paco Serrano! ¡Movistar Inter! ¡Es el campeón de Liga 2017-2018! ¡Gesta histórica! ¡El lente se había ganado cinco títulos de manera consecutiva! ¡Y lo han hecho ante un Barcelona! ¡Y se ha vaciado! ¡Se ha apurado sus opciones hasta el último minuto! ¡Hasta el último instante! ¡Rotos los del Barça! ¡Exultantes de alegría los de Movistar Inter! ¡La salida ahí de Ricardinho! ¡También van a celebrar ese gol de Gadella! ¡Qué impresionante el guión de este último partido!